El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Ji, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, lo que representa un acercamiento tras 70 años de no mantener relaciones diplomáticas. Gallagher transmitió el apoyo y respeto para el país asiático por el momento crítico debido a la epidemia del COVID-19. En nombre del Papa Francisco, dijo creer que el país tiene sabiduría y el coraje para superar la epidemia lo antes posible. El representante católico destacó la importancia del Acuerdo Provisional sobre el Nombramiento de los Obispos, firmado el 22 de septiembre de 2018, para continuar el diálogo institucional para favorecer la vida católica del pueblo chino. Wang Ji agradeció el respaldo de la Santa Sede en el combate al COVID-19, pues los virus son el enemigo común de la humanidad y la comunidad internacional necesita trabajar juntos contra ellos. Durante la reunión realizada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang destacó que esta es una continuación de los intercambios entre ambas partes y abrirá más espacio para los futuros intercambios. China se dijo dispuesta a mejorar la comprensión con el Vaticano y acumular confianza mutua, además de considerar que su papel puede promover entre la comunidad internacional el apoyo y cooperación con Beijing para combatir la epidemia de forma objetiva, racional y científica. China rompió relaciones con el Vaticano en 1951 y cuenta en la actualidad con unos 12 millones de católicos en una población de 1.400 millones de habitantes. Según el Acuerdo de 2018, ahora entre ambos realizan el nombramiento de los obispos católicos. Francisco ha reconocido siete clérigos nombrados por el gobierno chino como parte del acuerdo.